Música ¿Por qué vas a sentir amor del bueno? Y sentir en saber que tú vas a ver Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy hablaré de tu amor Como un sueño borrado Y olvidando un rencor No diré que tu adiós me borrió desgracia Que no tienes miedo no te robó desgracia Y si quieres saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que me vienes de algún mundo raro Que no sé del dolor, que te guste el amor, y que nunca llora el amor Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado Que olvidar con el alcohol que regue tu adiós, me volvió desgraciado Y si quieres saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira Les diré que llegué del mundo raro, que no sé del dolor, que te guste el amor Y que nunca he llorado